Estamos aquí otra vez en City Athletic, así que vamos a meterle un entreno de piernas, máquinas. ¿Qué pasa, chavales? Pues he tenido que volver a la casa porque he llegado al gimnasio, como habéis visto, en el coche y tal. Y entro al gimnasio y voy a pagar el pase del día y me había olvidado la cartera en la casa. Genial. Así que nada, me he pedido un pre-entreno. Hace un tiempo tomaba pre-entrenos todos los días, pero la verdad es que me desenganché y ya no tomo pre-entreno normalmente. Me tomo un Monster, pero ya está. Y nada, hoy me tomo un pre-entreno porque quiero reventar piernas. Y ya habéis visto esta de la camiseta de Machine Fitness, la nueva que me han mandado. Está bastante chula. Así que ya si sabéis, si queréis usar mi código de descuento, ya lo sabéis. Lo tenéis aquí, me he fechado. Sí, por cierto, me acaban de dar las estadísticas del mes pasado, de diciembre. Y nada, simplemente quiero agradeceros un montón, chavales, porque me estáis apoyando. Estáis usando bastante el código. Eso me ayuda a mí, ¿no? También. Y por lo que veo vosotros estáis muy contentos con la ropa, porque muchos mensajes tengo de que os encanta. Como a mí, salseo bastante. Pues nada, vamos a meterle piernas, chavales. ¡Guau! Me voy a enseñar un poco mejor el gimnasio hoy, que es de día. Y aunque es de día, también así parece una discoteca esto. Por allí entras. Allí hay una zona de crossfit, como veis. que me da ahí, que no voy a pisar. Esas son las escaleras de los games. ¡Uh! Sí, día, Leric Vegas, niño. Bien, chavales, primer ejercicio de extensión de pierna. He hecho dos aires calentando, unas 15 repeticiones. Pero esa extensión de pierna no me gusta mucho, macho. No tiene mucho recorrido. O sea, cuando no va abajo del todo, entonces no consigo estirar del todo. Y he visto tiene a otras máquinas que también la tienen en el gimnasio. Me gusta más, así que vamos a usarla. Es unilateral, puedes hacerlo uno en uno, pero también de dos en dos. Así que vamos a por ello. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Me mola un huevo viajar y ir a gimnasios nuevos Para probar máquinas nuevas Y esta que habéis visto, en mi puta vida la he visto Está muy chula Porque cuando baja Baja en un arco La verdad que mola, es parecida A esta, el Hugsquad Este lo tengo en la mía pero Baja incluso más Como veis Tengo esa ahí Un piezo de shop Si que si, bastante salsa Y Os voy a enseñar esta camiseta macho No me la quito encima Eso que es Es día de pierna, no estoy ni bombeado brazo pero Para que veáis, esta camiseta La primera vez que me la puse No me molo, porque se ve rara Es un poco rara, es demoisín Lo veis, pero Te hace bastante grande tío No estoy de coña Por como está cortado en los brazos Sabes, normalmente las camisetas van Pues hasta aquí Entonces fijate el tamaño de brazo ahí Pero bueno, salsa Quería compartirlo como los salsosos Aquí el club El club de las ganancias musculares en Vegas Ok maquinas Si tenéis esta Esta máquina en vuestro gimnasio Si tenéis esta máquina en vuestro gimnasio Te recomiendo hacerla Porque Hay monogo macho Siento los quads, los quadriceps Que me queman Y... Y es muy, muy, muy Muy, muy fácil en tus rodillas Está muy salsa Muy salsa tío Y punto chaval, la vida es así Y... 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 Y ahora pasamos al femoral El primer ejercicio Y creo que voy a hacer Dos o tres de femoral A lo mejor dos, a lo mejor Depende como me sienta Así que nada, es este el momento Del entreno de pierna, tienes que empujar Se ha reventado y te quieres ir a casa Pero hay que seguir Mastando a ese niño Aquí chavales Después del cul Sentado de femoral De tumbado, perdón He hecho un cul sentado pero Paso de grabar los días Que es un ejercicio muy feo para grabar Pero que me ha dado pereza Vamos Pero lo dejo saber Vamos a hacer el último aquí, ¿vale? Máquinas, prepararos para la sala de joder Vamos Oye chavales Como hacéis abdominales Es Como lo explico, macho Hay una diferencia enorme De hacerlos bien A hacerlos mal Este ejercicio es muy bueno Pero por ejemplo Cuando estáis Yendo hacia arriba Tenéis que Inhalar todo el aire Y cuando hacéis el crunch para abajo Pero así Y cuando estáis abajo No tiene que haber nada de aire Entonces los abdominales Te tienen que doler un montón Porque echas todo el aire que hay Vale Así los contraes bien Si tienes aire No puedes contraer bien los abdominales ¿Verdad? Que cuando tú quieres marcar los abdominales Haces En plan Aprietas Y al hacer eso Por naturaleza Te sale el aire Tienes que Inhalar bien Exhalar Exhalar bien Y con cualquier ejercicio de abdominales Si hacéis levantamiento de piernas Igual con seis arriba Fuera aire Y cuando empecéis a entrenaros así bien Y la dieta que tengáis bien Sale muy fácil amigo Es muy fácil O sea Tener los marcados abdominales Es algo muy simple Es como Es como aprender a conducir Y cambiar las marchas Todo el mundo sabe cambiar las marchas Ahora No todo el mundo lleva un Ferrari O todo el mundo lleva un Lamborghini Ahí está el truco ¿No? En llevar el Lambo O el puto Ford Fiesta Ahí es la diferencia Todo el mundo sabe cambiar marchas ¿No? Todo el mundo tiene abs Cuando tú estás en el gimnasio unos años Y sabes un poco el tema Si quieres tener abs Lo tienes fácil Fácil Ahora Quieres ser grande Y crecer ya Eso es lo difícil ¿No? En el que tienes que poner mucho trabajo Y O en la vida Tienes que ser muy Listo, avispado Y ganar mucho dinero ¿No? Es una buena comparación Sosa que está me acaba Aburrido Y así De la manga me la saco ¡Pam! Mirar Mirar esa preciosidad ¡Oh! ¡Hoy mi nena! Creo que bonita está hoy ¡Hoy! ¡Uh! Pues nada chavales Vengo aquí al coche A pillar la proteína La tengo aquí ¡Oh! Acabo de acabar Ahí está Que no se olviden Las llaves En el maletero Solo chavales Me voy a preparar La proteína aquí La tengo aquí A ver cómo hago esto Porque mi coche No tiene nada para apoyar ¡Ah! Mira aquí La voy a poner ahí ASD Ya sabéis Esto me vuelve Muy chulo Pero a ver Esto como no lo saque por afuera Lo voy a poner perdido ¡Ah! Mira ya Conter la solución Un scoop Casi dos Así que nada chavales Si queréis usar el descuento Que tengo un 50% En esta shit Lo tenéis en la descripción Del vídeo de YouTube ¿Vale? Ya dos Esto por aquí Esto por aquí ¡Hala! Vamos a volver a gimnasia ahora Hacer cardio 20 minutitos Y ya está ¿Qué pasa máquinas? ¡Uh! He dejado aquí A mi preciosa Bye bye mi amor Ya viene papi No, no llores Se pone triste siempre que la dejo En fin Si no hay vista nunca en Vegas A lo mejor no lo sabéis Que Vegas realmente es un desierto No hay nada Excepto en el centro Que se llama el Vegas Strip El Strip Que es una recta muy larga Está en todos los hoteles Y todo La movida que Aparcar ahí es imposible Tienes que aparcar en los Parkings de los hoteles grandes Y te meten una Te cobran bastante Entonces lo que he hecho es Me he aparcado aquí en un hotel De estos un poco fuera No mucho Tardo como 10 minutos Andar ahí Que eso es el Strip Ahí Y voy a dar un paseo Por ahí Y lo enseño Y de paso Me como unas putas hamburguesas Joder Me pillo un perro nuevo Hola De nueva moda aquí En Las Vegas Pilarse una gallina Cucu Hostia tú No sé si atacará esto Vais 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 Perdón Vais Vais ¿Qué haces? Vais Vais Mal Vais 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 Mira que básico es el menú Pero este es el mejor sitio de empresas del mundo Lo tiene en Los Ángeles también Aquí por dos máquinas pues Son las... 12 y 24 de la noche Vamos a ir por las llagas en un pasaje Después esto me voy a... A la casa ya a soberla Pero última comida del día Nos vamos a dar un cheat Esta semana que nos hemos portado bien Así que... Esta hamburguesa se llama In-N-Out Se llama In-N-Out Y es la mayor salsa de América Ya os lo digo, están bastante buenas Yo no me gusta McDonald's Y me gusta porque aquí ni me gustan Es... Es plástico La diferencia de estos hamburguesas Es que la carne es buena Sanas Tienen grasa, ¿vale? Pero son bastante sanas Comparadas con McDonald's Es plástico, ¿no? Es carne de verdad Es una... Es propiedad de una familia Tienen varios en California No es que por toda América O sea, no es una cadena tuchísima como McDonald's Pero en América lo conoce todo el mundo Y está muy bueno en verdad Si venís a América, California ¿Dónde los tienen? Pillarlas En fin, mirad la salsa Mirad cuánto jugo Mirad cuánto jugo O triples Puedes hacerlas hasta De 5, ¿vale? Así que nada A zampar esto Únete ya al Team Finger Nation Y empiezas a alsear Con tu merchandising oficial Ya disponible Con un nuevo envío internacional De sólo 11 euros